Vamos a calcular esta integral doble, una integral iterada en coordenadas cartesianas pero lo vamos a hacer usando coordenadas polares. Si ustedes lo piensan, el integrar esto en coordenadas cartesianas va a requerir de alguna forma el uso de integrales con sustituciones trigonométricas inversas porque al integrar, por ejemplo acá tenemos x cuadrado y y al evaluar tendríamos x cuadrado por raíz de 1 menos x cuadrado más aquí tenemos un tercio de y al cubo, o sea que tendríamos un tercio de 1 menos x cuadrado a la 3 medios. Entonces acá la integral va a quedar un poco complicada, no es imposible de hacer pero si es complicada entonces lo que vamos a hacer es que vamos primero a dibujar la región de integración para poder describirla en coordenadas polares. Entonces vamos acá, los límites para x van a ser de 0 a 1 entonces vamos a poner límites acá ahora para y tenemos 0, y igual a 0, este es el límite inferior y y igual a esto que está ahí o sea, y igual a raíz de 1 menos x cuadrado esto es un subconjunto o una parte de la curva que obtenemos al elevar al cuadrado y entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1 eso es una circunferencia de radio 1 entonces voy a dibujar el arco ahí está y entonces como había dicho lo que hacemos cuando tratamos de describir una región en coordenadas polares es lanzar radios que vienen desde el origen y salen ahí vamos variando el ángulo de inclinación y aquí vemos que el rango de ángulos en el que fui variando empezó en 0 donde empieza la región y termina acá donde tenemos pi medios y ahora el radio entonces acá ya podemos decir que el ángulo va de 0 a pi medios ahora el radio inicia aquí en 0 y está topando con esta curva que está en fucsia y entonces vamos a convertir esto a coordenadas polares entonces recordemos que eso sería r cuadrado igual a 1 y eso me da dos opciones más o menos 1 ahora cuando nosotros utilizamos menos 1 tenemos el problema de que el radio estaría aquí y la curva estaría dibujada de este lado entonces sabemos que no vamos a utilizar el menos 1 sino que vamos a utilizar el 1 y entonces acá si se dan cuenta la región de integración descrita en coordenadas polares es bastante sencilla es decir no nos va a dar mayor complicación a la hora de escribirla ahora vamos al cálculo de la integral entonces para calcular la integral primero ya transformamos la región de integración y ahora transformamos la función que queremos integrar y entonces la función que queremos integrar en coordenadas polares sería r cuadrado lo siguiente sería transformar el diferencial que está asociado al diferencial de área en coordenadas polares eso sería r de r de teta y entonces ahora ya solo nos queda integrar esta función y para hacer eso simplemente integramos las dos integrales si se dan cuenta son independientes básicamente es decir acá vamos a tener la integral de r cubo de r entonces este resultado que vamos a obtener acá va a ser una constante así que puede salir de esta integral lo voy a escribir acá así y luego vamos a integrar respecto de teta y entonces aquí ya solo integramos esto la integral de un tercio de r cubo entre 0 y 1 sería un cuarto y la integral entre 0 y pi medios de de teta sería pi medios o sea que acá tenemos pi octavos listo listo